Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto grado de secundaria. Hola, chicas y chicos de la promo. Yo soy Romina. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de... Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y entretenida. En el programa de hoy hablaremos sobre la diversidad étnica y cultural en el Perú. ¿Qué entendemos por diversidad cultural? ¿Por qué se dice que somos un país multietnico? ¿Crees que nuestra diversidad cultural nos une? Pero antes de empezar, vamos a mover un poco el esqueleto. Vamos a segregar dopamina, serotonina, endorfina y todas las hormonas de la felicidad y bienestar. Eso suena a un muy buen plan. Entonces, empecemos con todo. ¡Vamos con... ¡Activarte! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge y hoy realizaremos una secuencia rítmica utilizando nuestra creatividad y diversidad musical. Antes de iniciar, vamos a movernos un poco y despertar nuestros oídos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, sobre el pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora lo vas a repetir conmigo. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora que ya estamos familiarizados con la música, el ritmo y los sonidos de todo nuestro cuerpo, vamos a comenzar nuestra secuencia. ¿Qué vamos a hacer? Primero, sonidos en el pecho. 1, 2, 3. Ahora, piernas. 1, 2, 3. Y ahora, piso. Piso y palma. Repítelo conmigo despacio. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sencillo. Ahora vamos a agregarle la primera música que hemos escuchado, música afroperuana. Tukutum, tatantan, a, a, a. Tukutum, tatantan, a, a, a. Repítelo conmigo. 3, 2, 1, va. Tukutum, tatantan, a, a, a. Tukutum, tatantan, a, a, a. Muy bien. Ahora vamos a hacer el mismo trabajo, pero con la salsa. Sa, 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 salsa. Sa, 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 salsa. Repítelo conmigo. 3, 2, 1, va. Sa, 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 salsa. Sa, 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 salsa. Ahora juntamos los dos. 3, 2, 1. Pa, tukutum, tatantan, a, a, a. Tukutum, tatantan, a, a, a. Sa, 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 salsa. Sa, 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 salsa. Eso es. Muy bien. Sabemos que crear ritmos es un reto. Los invito a usar la creatividad y su propio estilo para hacer música con el cuerpo. Y antes de terminar, vamos a estirar. Eso es. Estiramos bien los brazos. Estiramos muñecas. Respiramos. Para relajarnos. Listo. ¡Nos vemos! Ahora sí, estamos listos para empezar. ¿De qué hablamos cuando decimos diversidad cultural? Justamente fue lo que le preguntamos a un grupo de estudiantes en las calles. Y esto fue lo que nos contestaron. Para mí la diversidad cultural es... Tradiciones y creencias. De la variedad de culturas que hay en un país. Religión, arte y música. Danza y gastronomía. Historia, lengua y gastronomía. Modo de vida y tradiciones. Reconocer las diferencias. Diálogo y respeto entre todos. El patrimonio de la humanidad. Gracias por sus respuestas, chicas y chicos. Para mí, la diversidad cultural debe ser vista como una variedad de culturas que conviven en un mismo espacio geográfico. Y para complementar, quiero compartirles el siguiente texto. Según el Ministerio de Cultura, la diversidad cultural es un componente esencial del desarrollo humano. Constituye una fuente de identidad, innovación y creatividad para las personas. Y es un factor importante en la lucha contra la pobreza. Ya, chévere. ¿Y quiénes son considerados grupo étnico-cultural? Ajá. Acá dice que el grupo étnico-cultural son un grupo de personas que comparten una cultura, una experiencia histórica común. Así como formas aprendidas de pensar, sentir y hacer. Y para que no se nos olvide, un compañero nos mencionará algunas de estas expresiones con este buen festejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, bailas hermoso! Por eso se dice que el Perú es un país pluricultural. Porque en su territorio habitan muchos grupos étnicos manifestándose culturalmente todo el tiempo. Manifestaciones culturales, ancestrales y contemporáneas que nacen de la creatividad individual y colectiva de estos grupos. Romina, ¿y cuántos grupos étnicos habrá en el Perú? Uy, ni idea. Calculo que unos 20. ¿Tantos? Yo diría que unos 10 nomás. ¿Y tú? ¿Cuántos crees que son? Una compañera nos dirá cuántos y cuáles son al ritmo de una danza a Channing Cup. ¡Cincuenta y cinco! Ya veo por qué somos un país multietnico. Estoy impresionada. Al menos no dijiste 10 como yo. Y para tener ese dato bien presente y no volvernos memes, estamos con la profesora Carla Palacín. ¡Hola, chicas y chicos! Espero que estén muy bien de salud y con muchas ganas de aprender sobre nuestra diversidad. De hecho que sí, profesora. Y lo que yo quiero saber es si es que las peruanas y peruanos valoramos esta diversidad. A veces parece que sí, pero otras parece que no. Tu duda es muy interesante, Romina. Y para responderla, vamos a ver lo que nos dice la primera encuesta nacional, Percepciones y actitudes sobre diversidad, realizada en el 2017. Más de la mitad de las peruanas y peruanos consideran que la diversidad cultural es importante para el país y para uno mismo. 63% y 61% respectivamente y el 69% se siente orgulloso de su herencia o tradición. ¡Ese es muy bueno! Aunque creo que podría ser más alto ese porcentaje. Sin embargo... ¿Todavía hay un sin embargo? La tercera parte de la población está de acuerdo con que sería mejor que todos y todas hablemos una sola lengua, el español, y que los hijos no deberían seguir las costumbres de sus padres para evitar ser discriminados. Es así que casi la mitad de la población, un 42%, está de acuerdo con que sería mejor que todos tuviésemos las mismas costumbres. ¿Qué? Espera, Mario. Es que eso tiene sentido. Si te marginan por ser diferente, obviamente vas a dejar de verle el lado bueno a la diferencia. ¿Y no son contradictorios estos resultados? Por un lado, ven positiva la diversidad, pero por el otro, quisieran que no exista. Este contraste entre considerar la diversidad cultural en el discurso como importante, pero no asumirlo en la práctica como pilar fundamental para el desarrollo, limita el enriquecimiento mutuo entre la población. A ustedes, ¿cuál les parece que es la expresión más asociada a la diversidad cultural? La lengua, sin duda. Yo creo que las danzas típicas. En esa misma encuesta nacional de percepciones, más de la mitad de la población peruana considera a las danzas típicas como la expresión más asociada a la diversidad cultural, con 55%, seguido de las fiestas regionales o patronales, con 49%, la cocina típica o regional, 48%, las lenguas indígenas, con 42%, y las vestimentas típicas, 40%. Por otro lado, la medicina tradicional y las técnicas de cultivo ancestral solo son consideradas una expresión de diversidad cultural por 3 de cada 10 peruanos. La población nativa de la Amazonía es la que más reconoce y recurre a la medicina tradicional, la cual es una expresión de diversidad cultural. ¿Y se sabe cuál es la expresión cultural más importante para las peruanas y peruanos? Sí, la preparación de cocina típica o regional, seguida de las artesanías y las danzas típicas. Muchas gracias, profesora. Las cifras siempre nos ayudan a aclarar el panorama. Gracias, chicas y chicos, por este día. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. ¡Chao! Al regreso, conoceremos más de cerca a dos grupos étnicos. Nos enteraremos sobre qué se está haciendo en el país para cuidar nuestra herencia cultural e intentaremos responder la pregunta. ¿Nuestra diversidad cultural nos une como nación o nos separa? ¿Tú qué piensas? ¡Ya volvemos! Internet nos permite aprender en casa y comunicarnos con nuestros familiares y amigos, pero también nos expone a algunos riesgos. No hables con extraños ni des información personal, fotos, teléfonos, a grupos o páginas públicas. Tu privacidad es muy importante. Acude a un adulto de confianza ante cualquier duda. Sigamos aprendiendo en casa. ¡Ya estamos de vuelta! En el programa de hoy estamos hablando de la diversidad étnica y cultural del Perú. Nos encantaría poder detenernos a hablar de cada pueblo indígena. Uy, pero los tiempos en televisión son muy ajustados. Por eso iremos conociendo a algunos de ellos a lo largo de estas semanas. Hoy conoceremos de cerca a dos grupos étnicos. ¿Cuáles son? La población afroperuana. ¿Y los ashanincas? ¡Buenazo! ¿Quién quiere empezar? Yo. ¿Qué quieren saber? Cuéntanos. ¿Quiénes conforman la población afroperuana? Se nos dice afroperuanas o afroperuanos. A quienes tenemos ancestros en los pueblos subsarianos. Que emigraron y vivieron o viven en el Perú. Subsarianos. O sea, todos los pueblos del África que no colindan con el Mediterráneo. Y que están al sur del desierto de Sahara. De ahí viene el nombre subsarianos. ¡Ah! Ahora sí. Si bien vivimos en diferentes regiones del Perú, estamos principalmente en la costa. ¿Cuáles dirías que son los rasgos que los caracterizan? De mi parte, podría decir que en mi familia somos alegres, nos gusta bailar, cocinar y estar reunidos. ¿Y tienen alguna comida típica? Claro que sí. Por ejemplo, el frijol colado, la carapulcra. ¡Ah! Ya sé que otra cosa nos caracteriza. Tenemos muchas tradiciones religiosas. La mayoría creemos en Dios. Por lo que festejamos la Semana Santa, la Navidad, el Día de la Virgen del Carmen, al Señor de los Milagros, la Fiesta de la Cruz, etc. Mi mamá dice que la religiosidad forma parte de nuestra vida, desde la colonia, esa época donde éramos considerados esclavos, quienes pertenecían a la población afroperuana. ¡Wow! Tenemos mucho que aprender unos de otros, empezando por la historia del mestizaje y la cultura. Muchas gracias por contribuir al enriquecimiento de la cultura peruana con las diferentes manifestaciones que hoy nos has recordado. Ahora es mi turno. ¿En cuántos departamentos se encuentra la etnia hallánica aproximadamente? A ver, los hallánicas somos el pueblo indígena amazónico, democráticamente hablando, más numerosos del Perú. Nos encontramos en seis regiones del país. Vivimos principalmente en el área que se extiende entre las ladreras orientales de la cordillera de los Andes y el Alto Yuruá, que abarca zona de los pisos ecológicos de la selva alta y baja. De las regiones Junín, Ucayali, Huánuco, Cusco, Pasco y Ayacucho. A diferencia de la mayoría de personas, tenemos dos tipos de casa. La intumoe y la caapa. La intumoe es la casa donde vivimos con nuestra familia, donde se cocina y se duerme. Y el caapa es la de huéspedes. ¡Qué interesante! Cuéntanos, ¿qué actividades tradicionales practican? La agricultura, la caza y la pesca. Normalmente abrimos nuestras chacras al interior de los bosques, quebradas y ríos de nuestras comunidades. Y construimos casas ahí, lo que nos permite dormir varios días lejos de nuestros centros comunales. Las mujeres de mi comunidad han tenido como práctica ancestral la elaboración de cerámica y otras artesanías como cestos y esteras. Muchas gracias. Me ha encantado poder conocer un poco más tu cultura. Al contrario, gracias por el espacio. ¡Hasta pronto! ¡Que estén muy bien! Mario, se me ha venido a la mente Ruth Buendía. La lideresa Shaninka, cuyo activismo por defender la Amazonía, el pulmón del planeta, la ha llevado a ser galardonada como lideresa del medio ambiente por la Fundación Goldman. Y si hablamos de la cultura afroperuana, no podemos dejar de mencionar a Pancho Fierro. Gracias a sus acuarelas y retratos, hoy tenemos una mejor idea de cómo lucía Lima durante el siglo XIX. Tampoco podemos olvidar a Victoria Santa Cruz, quien recopiló expresiones artísticas como la alcatraz y la zamacueca, además de ser una compositora y cantante alucinante. Amador Bayumbrosio, el zapateador de atajo de negritos del Carmen más importante y reconocido de nuestro país. También tenemos que mencionar a Susana Vaca, cuyo talento la hizo ganar dos veces el Grammy Latino. Y por supuesto, Rafael Santa Cruz, uno de los principales difusores del Cajón Peruano. Ahora, toda esta diversidad requiere de leyes y políticas culturales que cuiden, preserven y valoren toda la herencia cultural que tenemos de nuestro pasado y presente. Veamos qué dice nuestra Constitución Política. Se señala que el Estado tiene el deber de reconocer y proteger la pluralidad étnica y cultural de la nación. Artículo 2, numeral 19. Proteger el patrimonio cultural de la nación. Artículo 21. Y propiciar el acceso a la cultura y fomentar su desarrollo y difusión. Artículo 2, numeral 8. Pero más allá de las leyes, ¿qué estrategias y acciones se están llevando a cabo? De eso nos hablará nuestra siguiente invitada del Ministerio de Cultura en la siguiente entrevista. La diversidad cultural del Perú constituye una enorme oportunidad. 55 pueblos indígenas suponen una gran variedad de lenguas, mitos por conocer, pero también tecnologías de producción, conocimientos sobre plantas y animales que no tenemos en la ciudad y que podrían ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Una concepción diferente de la justicia, basada en la reparación del daño causado y no tanto en el castigo. Una relación muy especial con la naturaleza sostenible que permite hacerla producir sin poner en riesgo las generaciones futuras. Los pueblos indígenas vivían en estas tierras antes de la colonia, antes de que existiera el Perú. Por eso, tratados internacionales como el Convenio 169 reconocen lo que se llama la libre determinación. Esto significa que nadie puede tomar decisiones importantes sustituyendo la voluntad de los pueblos indígenas y que el Estado está obligado a consultarles antes de adoptar medidas que le puedan afectar, como las carreteras, una mina o inclusive en algunos casos las leyes. El Estado también está obligado a proveer servicios adecuados a su cultura, por ejemplo, garantizando la atención médica en los idiomas originarios. El Estado está haciendo una serie de esfuerzos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura ha construido una base de datos de pueblos y lenguas indígenas que podemos verla en internet y es súper interesante. El Ministerio de Educación trabaja para que los niños y niñas indígenas puedan estudiar en su idioma y recogiendo elementos de su cultura. El Ministerio de Salud ha entrenado a personal para que acompañe a mujeres que deseen dar a luz de la manera tradicional, en cuclillas, en lugar de echadas en una cama. Es lo que se conoce como el parto vertical. Asimismo, la Ley 29.785 menciona que los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. Y así, sin querer, estamos llegando casi al final del programa. Y no hemos respondido a la pregunta, ¿la diversidad cultural nos une como nación? Para mí, la diversidad cultural es... Diálogo y respeto entre todos. Historia, lengua y gastronomía. Religión, arte. Modo de vida y tradiciones. Es patrimonio de la humanidad. De la variedad de culturas que hay en un país. Tradiciones y creencias. Danza y gastronomía. Yo también pienso que aunque debería unirnos, la realidad es que algunas veces nos separa. Yo pienso distinto. Creo que la diversidad nos une. Por ejemplo, ahora valoramos mucho más el idioma y costumbres de los pueblos originarios. También los aportes sobre la medicina tradicional que nos proporcionan. A nuestra invitada también le hicimos esta pregunta. Veamos qué nos respondió. Lamentablemente, en pleno siglo XXI, en el Perú, ser indígena significa tener menos oportunidades. Peores servicios de salud, mayores niveles de pobreza, peor educación, menos acceso a internet. Y esto ha llevado a que muchas familias prefieran dejar de lado su cultura ancestral. Por ejemplo, no enseñarle quechua a sus niños y niñas. Esperemos que el Estado vaya mejorando en su desempeño. Pero también se requiere un cambio. Un cambio de percepciones en los ciudadanos. Y tú, ¿sabes el idioma de tus abuelos y abuelas? ¿Sabías que, de acuerdo a la ley universitaria, las lenguas indígenas son tan válidas como el inglés para obtener una licenciatura universitaria? Sin duda, nos queda un largo camino por recorrer. Porque de nada sirve que nos llamemos país multicultural ni que el Estado reconozca la existencia de diversas identidades culturales como las andinas, amazónicas, afroperuanas y otras minorías étnicas con sus propios idiomas, historias y costumbres. Si nosotros, como peruanas y peruanos, no las valoramos y, sobre todo, no seguimos trabajando para que tengan acceso a sus derechos. El conocer a los pueblos indígenas nos permite valorar el legado que tienen y vienen conservando de generación en generación. Y debemos aprender a valorar sus aportes y garantizar que cuenten con todas las facilidades y bienestar, ya que somos un solo Perú. Un Perú de todas las sangres. ¡Hasta pronto! ¡Chau, chau! ¡Cuídense mucho! Ya estoy cansado de que me pregunten si estoy listo para regresar al cole. Sí, a mí también me preguntan eso, pero al fin podré encontrarme con mis amigos del cole. Pero no me animo a volver a las mismas clases de siempre. Aburridas, con el dictado, sin que nos escuchen. Y si pienso diferente, está mal. Oye, pero desde hace un tiempo algo en mi cole ha cambiado. Mis profes están más chéveres, hablamos y participamos un montón. ¿En serio? ¿Y qué tanto opinan? De todo, ¿eh? Conversamos y damos propuestas sobre las clases. De cómo apoyarnos entre nosotros. Cómo mejorar nuestro cole. Pero Andrea, ¿tú crees que les hagan caso? Somos solo adolescentes. Claro, Jorge. La secundaria es para nosotros. Los profes nos deben ayudar a alcanzar nuestras metas. Yo también quiero una secundaria que me comprenda y me valore. Sí se puede y tenemos que estar listos para participar. Listos para que escuchen nuestras ideas. Listos para que la escuela aproveche que todos somos diferentes. Para que aprendamos a tomar decisiones. Para que nos acompañen a nuestras ideas y metas. Es el momento. Yo estoy listo. Estamos listos para regresar. Pero también estamos listos para trabajar junto con nuestros profesores y convertir en la secundaria que necesitamos. El momento es ahora. Y lo haremos juntos. Transformar la secundaria es posible. Regresemos al cole listos para trabajar juntos. Estudiantes, docentes y directivos. Encuentra ideas claves para el cambio en el marco orientador para la atención de adolescentes en educación secundaria. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!